Y el nuevo horario de juego estrenado por la Cultural no afectó a la tabla de resultados. Jugar a las 12 de la mañana para ahorrar electricidad no preocupa a los de Luis Tembranos que han vuelto a hacer los deberes en casa venciendo a un duro rival y que les permite estar en los puestos de arriba. Bastaron 35 minutos para doblegar al filial del Valladolid. La Cultural salió al Reino de León por primera vez a las 12 esta temporada, lo que se convertirá en tradición con la misión de convertir el estadio en un fortín. Así lo avalan los resultados, tres victorias en tres partidos. En esta ocasión la víctima fue el Valladolid B, conjunto que sufrió la mejor primera parte del conjunto leonés en lo que va de temporada. El gol tempranero de David Álvarez desde la frontal y que se colaba por la escuadra daba alas al conjunto de Sembranos. Los leoneses mimaban la pelota mientras los filiales blanquivioletas intentaban entrar en el partido. Yo creo que hemos desperdiciado nosotros un tiempo en la primera parte, hemos salido muy flojitos, dormidos. Fuera del partido nos ha costado dos goles, errores muy de juvenil y a partir de ahí el equipo lo ha intentado. Me parece que necesitábamos un mazazo para reaccionar y meternos en partido. A la media hora Raúl Torres encarrilaba la victoria definitivamente tras robarle la pelota al defensor rival y sortear al portero. La reacción brucelana nos hizo esperar y llegó pocos minutos después en el 38 tras una jugada de estrategia que les permitió acortar distancias antes de ir al descanso mediante gol de Javi Navas. Precisamente antes del final de la primera parte, Diego Calzado recibía un fuerte golpe que le obligaba a quedarse en el banquillo durante la segunda mitad dejando su sitio a Emilio. En la segunda parte llegó la Cruz con una cultural desdibujada y un filial vallisoletano envalentonado que bien pudo hacerse con el partido de no fallar las ocasiones que tuvo. Al final los tres puntos quedaron en el casillero de casa con buenas sensaciones y margen de mejora. Hemos hecho creo que uno, quitando un par de jugadas en la primera parte, una muy buena primera parte donde el equipo tenía las cosas claras y donde esas dudas que hemos tenido en otros momentos a partir del gol que nos hacen a balón parado por falta de intensidad, por falta de compromiso pues les hace meterse en el partido cuando creo que habíamos sido infinitamente superiores. Embranos apuntó errores de intensidad que tendrán que ir puliendo pero con resultados positivos que ayudan. Mención especial para los 1700 espectadores que acudieron al campo en el primer partido de horario matinal.